El Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, refirió para la prensa local lo sucedido en el Barrio Altos del Campestre. Se trató de un caso de violencia intrafamiliar donde una mujer en estado de gestación recibió una apuñalada siendo llevada a urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio. Bueno, hacia las 9 de la mañana del día de hoy, el cuadrante del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes atiende un caso en el Barrio Altos del Campestre, un caso de violencia intrafamiliar donde resulta lesionada una femenina que se encontraba en estado de gestación con 8 meses de embarazo. De acuerdo con el oficial de policía, el agresor fue capturado y señalado de los delitos de tentativa de feminicidio, lesiones personales y aborto preterintencional. En estos hechos es capturado en flagrancia una persona por los delitos de lesiones personales, tentativa de feminicidio y aborto preterintencional. En este momento el capturado está en proceso de judicialización, lamentablemente el feto pierde la vida en estos lamentables hechos. El comandante de la policía recordó cómo comunicarse con las autoridades para evitar que estos hechos se repitan. La Policía Nacional cuenta con la línea 155, en esta línea atendemos todo lo referente a violencia de género. Lo más importante es tener a la mano el número del cuadrante para informar cualquier tipo de situación que se pueda presentar para ser atendida en forma inmediata por la Policía Nacional. El sujeto capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente que le definirá su situación jurídica. El sujeto capturado fue dejado a la autoridad competente que le definirá su situación jurídica. El sujeto capturado fue dejado a la autoridad competente que le definirá su situación jurídica.